¿Qué es la ley del digesto jurídico? Cuando antes de dictarse el digesto de la nación, el digesto argentino, fuimos a exponer la experiencia en Argentina de misiones, que fuimos pioneros dentro del plano nacional. ¿Se tomó a misiones como referente? Como referente, y lo tenemos además como referente en la provincia de San Juan, justamente el vicegobernador, que en San Juan es presidente de la legislatura. Tienen planificado venir lo más pronto posible, quieren conocer este recinto que tenemos ahora, y además trabajar con nosotros en la elaboración del digesto sanjuanino. Y yo pongo énfasis en San Juan porque es una de las primeras provincias argentinas que todavía no tiene digesto y que toma como parámetro al digesto misionero. ¿Qué se puede destacar del trabajo realizado aquí en Misiones en lo que tiene que ver con el digesto? La voluntad política, la unanimidad en las decisiones, ya que todo el cuerpo legislativo votó por unanimidad la primera consolidación, que fue en el año 2009. El tiempo que se dedicó a esto, que fue realmente un tiempo muy veloz, fíjese que el digesto se elaboró en 12 meses, comenzó en el 2008 y en el 2009 se estaba sancionando, en octubre del 2009. Y yo pongo como parangón el digesto argentino, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo llevó el digesto argentino, por ejemplo? Y la ley del digesto argentino es del año 1999. Se llamó a licitación, resultó ganadora en la Universidad de Buenos Aires, entregó su trabajo en el año 2005. Y en el año 2005 quedó encargado al Ministerio de Justicia de poder estudiar el trabajo entregado por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, recién se aprobó ahora. O sea, como 15 años pasaron. Exactamente. Y todavía no tienen el texto definitivo, sino que el texto definitivo va a estar a partir de 180 días. Se estudiaron más de 30.000 normas entre leyes, decretos de emergencia, decretos de necesidad y urgencia, de los cuales se logró depurar y quedó el 10%. O sea, de esas 30.000 normas quedaron un poco más de 3.000. ¿Eso es a nivel nacional y a nivel provincial? A nivel provincial teníamos, estábamos en orden a 5.200 normas que quedaron en principio 830. Hoy estamos manejando un universo de 1.036 normas, que son muy pocas normas, que son muy fácilmente manejables, que la tenemos de acceso público a todo el mundo. Justamente, para el ciudadano que lo está mirando en estos momentos y que entienda, ¿de qué le sirve a él contar con un digesto jurídico? Contar con las leyes que están en vigencia, las leyes que rigen los destinos de la provincia en este momento y, por supuesto, a nivel nacional, los destinos de la nación en este momento. Fíjense lo que es trabajar con un universo de 30.000 normas a trabajar con un universo de 3.000 o a nivel provincial, trabajar con un universo de más de 5.000 normas a tener hoy 1.000 normas que sabemos que están vigentes. Porque el otro problema que había antes es que no sabíamos. Había normas contradictorias, normas que estaban derogadas explícitamente y que la gente no sabía. ¿Cómo se replica este trabajo del digesto jurídico ya dentro de las localidades de Misiones? Hay muchas localidades que están interesadas en tener su digesto municipal. Ya hoy la municipalidad de Posadas lo tiene. Está muy avanzada la municipalidad de Aristóbulo del Valle. Tuvimos también tratativas con la municipalidad de Puerto Rico. Se está trabajando en el digesto también de la Dirección General de Renta para el manejo de todos los ciudadanos. Si el ciudadano quiere informarse en internet sobre el digesto jurídico misionero, ¿cómo lo puede hacer? Entrando dentro de la página de diputadosmisioneros.gob.ar y ahí va a encontrar el link donde está digesto. Cliquea en el link, entra adentro y busca la ley por el número actual, por el número anterior o también por ramas o poniendo palabras clave. Por ejemplo, si busca leyes del agro, pone agricultura o si busca leyes que tengan referencia al agua, pone agua y aparecen todas las leyes que tienen que ver con el agua. Doctor Iturrieta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor Iturrieta.